Oraciones de Santa Brígida para rezar durante 12 años Santa Brígida recibió dos juegos de oraciones de Nuestro Señor Jesucristo y otro juego de Nuestra Madre, la Santísima Inmaculada Virgen María. Uno de los juegos de Nuestro Señor los rezamos durante un año, mientras que el otro lo rezamos por 12 años. De Nuestra Madre recibió la devoción diaria a sus siete dolores. Nuestro Señor y la Santísima Virgen prometieron tanto a través de Santa Brígida de Suecia a las almas que recen estas oraciones, que debemos lograr que se vuelvan mucho más conocidas. Para ello, les solicitamos que las divulguen entre familiares y amigos. Estas oraciones, como le han sido dadas por el Señor a Santa Brígida, deben rezarse durante 12 años. En caso que la persona que las rece muera antes que pasen los 12 años, el Señor aceptará estas oraciones como si hubieran rezado en su totalidad. Si se saltase un día o un par de días con justa causa, podrán ser compensadas al final de los 12 años. Esta devoción ha sido declarada buena y recomendada, tanto por el Sacro Colegio de Propaganda, Fidei, como por el Papa Clemente XII. El Papa Inocencio X confirmó esta revelación como venida del Señor. Las promesas son las siguientes. Primero, el alma que las reza no sufrirá ningún purgatorio. Segundo, el alma que las reza será aceptada entre los mártires, como si hubiera derramado su propia sangre por la fe. Tercero, el alma que las reza puede o debe elegir a otros tres, a quienes Jesús mantendrá luego en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen. Escribir los tres nombres de las personas vivas en un papel y guardarlo. Cuarto, los nombres no se pueden cambiar. Cuarto, ninguna de las cuatro generaciones siguientes al alma que las reza se perderá. Quinto, el alma que las reza será consciente de su muerte un mes antes de que ocurra. Advertencia, las personas no deben pensar que se puede vivir como se quiere y que estas oraciones son una garantía para irse al cielo. Se debe vivir con Dios con toda sinceridad mientras reza estas oraciones. Y de ahí para adelante, porque el alma que piensa que puede ser más lista que la luz de Dios se llevará a una sorpresa muy incómoda y desagradable cuando llegue el tiempo de seguir su camino. No olvidar que Dios penetra los corazones a cada instante. Dios siempre nos ve y nos escucha. Oraciones de Santa Brígida durante doce años Oración inicial Oh Jesús, ahora deseo rezar la oración del Señor siete veces junto con el amor con que tú santificaste esta oración en tu corazón. Tómala de mis labios hasta tu sagrado corazón. Mejórala y complétala para que le brinde tanto honor y felicidad a la Trinidad en la tierra como tú lo garantizaste con esta oración. Que ésta se derrame sobre tu santa humanidad para la glorificación de tus dolorosas heridas y la preciosísima sangre que tú derramaste de ellas. Amén Primera oración La circuncisión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús te ofrezco las primeras heridas los primeros dolores y el primer derrame de sangre como expiación de los pecados de mi infancia y de toda la humanidad como protección contra el primer pecado mortal especialmente entre mis parientes Segunda oración La agonía de Jesús en el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús te ofrezco el intenso sufrimiento del corazón de Jesús en el huerto de los olivos y cada gota de sudor de sangre como expiación de mis pecados del corazón y los de toda la humanidad como protección contra tales pecados y para que se extienda el amor divino y fraterno Tercera oración La flagelación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús te ofrezco las muchas miles de heridas los terribles dolores y la preciosísima sangre de la flagelación como expiación de mis pecados de la carne y los de toda la humanidad como protección contra tales pecados y la preservación de la inocencia especialmente entre mis parientes Cuarta oración La coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús te ofrezco las heridas los dolores y la preciosísima sangre de la sagrada cabeza de Jesús luego de la coronación de espinas como expiación de mis pecados del Espíritu y los de toda la humanidad como protección contra tales pecados y para que se extienda el reino de Cristo aquí en la tierra Quinta oración Cargando la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús te ofrezco los sufrimientos en el camino a la cruz especialmente la santa herida en su hombro y la preciosísima sangre como expiación de mi negación de la cruz y la de toda la humanidad todas mis protestas contra tus planes divinos y todos los demás pecados de palabra como protección como tales pecados y para un verdadero amor a la cruz Sexta oración La Crucifixión de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús te ofrezco a tu Hijo en la cruz cuando lo clavaron y lo levantaron las heridas en sus manos y en sus pies y los tres hilos de la preciosísima sangre que derramó allí por nosotros las extremas torturas del cuerpo y del alma su muerte preciosa y su renovación no sangrienta en todas las santas misas de la tierra como expiación de todas las heridas contra los votos y normas dentro de las órdenes como reparación de mis pecados y los de todo el mundo por los enfermos y moribundos por todos los santos sacerdotes y laicos y por las intenciones del Santo Padre por la restauración de las familias cristianas para el fortalecimiento de la fe por nuestro país y por la unión de todas las naciones en Cristo y su iglesia así como también por la diáspora séptima oración la llaga del costado de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre eterno acepta como dignas por las necesidades de la Santa Iglesia y como expiación de los pecados de toda la humanidad la preciosísima sangre y el agua que emanó de la herida del sagrado corazón de Jesús sé misericordioso para con nosotros sangre de Cristo el último contenido precioso de su sagrado corazón lávame de todas mis culpas de pecado y las de los demás agua del costado de Cristo lávame totalmente de las penitencias del pecado y extingue las llamas del purgatorio para mí y para todas las almas del purgatorio amén aquí está lo que les pido que digan treinta días inmunidad inmediata oh Padre celestial por el amor de tu amado Hijo Jesucristo cuya pasión en la cruz nos salvó del pecado por favor salva a todos aquellos que todavía rechazan su mano misericordiosa inunda sus almas querido Padre con tu prenda de amor te suplico Jesús que con tu Padre celestial escuches mis oraciones y salves estas almas de la eterna condenación a través de tu misericordia permíteles ser los primeros en entrar a la nueva era de paz en la tierra amén deben decir esta oración por siete días consecutivos y les será dado el don de la absolución total y el poder del Espíritu Santo oh mi Jesús tú eres la luz de la tierra eres la llama que toca todos los corazones tu misericordia y amor no conocen límites no somos dignos del sacrificio que hiciste con tu muerte en la cruz sin embargo sabemos que tu amor por nosotros es mayor que el amor que tenemos por ti concédenos oh Señor el don de la humildad para que así seamos merecedores de tu nuevo reino llénanos con el Espíritu Santo para que así podamos marchar hacia adelante y guiar a tu ejército para proclamar la verdad de tu santa palabra y preparar a nuestros hermanos y hermanas para la gloria de tu segunda venida a la tierra te honramos te alabamos nos ofrecemos a nosotros mismos nuestras penas nuestros sufrimientos como un don a ti para la salvación de las almas te amamos Jesús ten misericordia de tus hijos donde sea que ellos estén amén 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 Amén.